Y esta va para todas las malosas Habías cambiado Triste decepción, pues tú me has engañado Sé que esta pena la aniquilo con tequila Creo que voy a impedar y me Pindaré por tu adiós y un montón de maldiciones enviaré Voy a tatuar en el coraje mis deseos de poder enterrar y te Hasta aquí corazón, el tiempo limpiará este desmadre Y no me aguito, sé que esto es pasajero Sé que voy a olvidarte Chiquititita Sé que voy a olvidarte Y si no me acuerdo, no pasó Chiquitita Sé que esta pena la aniquilo con tequila Creo que voy a impedar y me Pindaré por tu adiós y un montón de maldiciones enviaré Voy a tatuar en el coraje mis deseos de poder enterrar y te Hasta aquí corazón, el tiempo limpiará este desmadre Y no me aguito, sé que esto es pasajero Sé que voy a olvidarte Sé que voy a olvidarte Los recoditos, mi amor Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebre, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te das me quedaré Muerte en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor Sin tu cara Arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebre, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te das me quedaré Muerte en vida, mi mundo Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Será imposible para mí existir sin tu amor Sin tu cara Arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Que no me odies y que no soy tan fuerte como lo pensaba Que no me odies y que no soy tan fuerte como lo pensaba Que no me odies y que no soy tan fuerte como lo pensaba Que no me odies y que no soy tan fuerte como lo pensaba Que no soy tan fuerte como lo pensaba No se le olvide que no soy tan fuerte como lo pensaba No se le olvide que antes de usted También tiene malos ratos Pero se calma cuando le das mucho amor Quédala mucho y no se porte como yo Cuídela bien y trátemela con cariño Que en su primer error en caliente yo brinco No se le olvide que antes de usted estuve yo Yo ya me voy ¿A qué me quedo pa' escuchar más tus mentiras? Fuiste un error Fuiste un error Y yo ya me voy Y ya me enfadé Todo te dejo pa' que quiero tus recuerdos Me dolerá Por ti seré Seré un borracho de cantina Y tus botellas ahogaré todas mis penas Te di mi amor, mi corazón a manos Te di mi amor, mi corazón a manos Lo siento mucho No fuiste buena Con pocos tramos de tequila No ocupo mucho pa' olvidarme de tus besos Me duele tanto, no quiero acordarme de eso Vas a pagar esa traición Vas a pagar esa traición, te lo prometo Te quise tanto pero la verdad no importa Un nuevo amor está a la vuelta de la esquina Seré un borracho de cantina Y tus botellas ahogaré todas mis penas Te di mi amor, mi corazón a manos Te di mi amor, mi corazón a manos llenas Tu nuevo amor está a la vuelta de la esquina Seré un borracho de cantina Te extraño ¿Qué te parece si nos damos otro chance Y le he pasado mal? Hasta lo que me como ya no me sabe igual No pienso en otra cosa Que besarte en la boca Y otras cositas más Que te van a gustar Que te van a gustar Y vas a querer más Y esto de estar sin ti Me está volviendo loco Me maltrato mirando que a la noche tus fotos Estoy una llamada Y con un montón de ganas De quitarme este antojo Y volver a mirar tus ojos Y si regresamos Y si funciona Y si nos amamos Y si nos amamos Recoditos oiga Volvamos Porque parece que esto de ser solo amigos A mi no me está gustando Y sin mirarte estas ganas De besarte se me están acumulando Llevo un mes sin tu amor Y le he pasado mal Hasta lo que me como Ya no me sabe igual No pienso en otra cosa Que besarte en la boca Y otras cositas más Que te van a gustar Y vas a querer más Y esto de estar sin ti Me está volviendo loco Me la paso mirando Cada noche tus fotos Estoy una llamada Y con un montón de ganas De quitarme este antojo Y volver a mirar tus ojos 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 Quisiera saber Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Corazón Quisiera saber Saber Si aún Me quieres Hoy Quiero volver Contigo vida mía Y comenzar De nuevo Aquel amor Bonito Solo Tú puedes Darme La vida Otra Vez Y Qué bonita borrachera Pero Cómo duela Recoditos Quisiera Saber Saber Si aún Me quieres Hoy Quiero Volver Saber Contigo Contigo Vida Mía Y Comenzar De nuevo Aquel Amor Bonito Solo Tú puedes Darme La vida Otra Vez Tres Y Y Esta es la banda Los recoditos De Pasatlan Sinaloa Oh Oh Si me han mirado lujos caros es ¿Por qué lo tengo y por qué me lo merezco? No, sus comentarios están fuera de lugar Para estar donde estoy le tuve que sudar Hay un esfuerzo grande detrás de todo esto Pero la gente siempre habla por hablar No les parece que progresen los demás ¿En qué les molesta si ahora en mi vida Ya tengo de todo lo que carecía Ustedes no saben lo que he batallado Y de este morrillo ya me la partía ¿En qué les molesta si tengo o no tengo? De todos se enteran Si voy o si vengo, si jalo la banda Así me entretengo Yo vengo de abajo, no soy diabolengo Si les cala pues lo siento Y hay que sufrir para merecer Y arrepá que se pasis con mi culpa Pero la gente siempre habla por hablar No les parece que progresen los demás ¿En qué les molesta si ahora en mi vida Ya tengo de todo lo que carecía Ustedes no saben lo que he batallado Y de este morrillo ya me la partía ¿En qué les molesta si tengo o no tengo? De todos se enteran Si voy o si vengo, si jalo la banda Así me entretengo Yo vengo de abajo, no soy diabolengo Si les cala pues lo siento Yo vengo de abajo, no soy diabolément No voy de abajo, no soy diabolнибудь Si no puedo también te molesta, no soy diabolón No sé qué hacer con esta pena Y tu decisión por dejarme hablando solo Y esta cabrón, como quieres que te quiera No te importa lo que siento, te vale la relación Ya me cansó tu indiferencia y tu mal humor Quieres verme suplicando Y eso se acabó, siempre me armas todo un pancho De eso ya me estoy hartando, ahora escúchame mi amor Si te vas a ir, pues vente Piensa bien qué es lo que quieres Lo dejo todo en tus manos, ni me estreso, ni me clavo Tú tienes la decisión, si te vas a ir Pues vente No te sigo más el juego Si te quedas, pues me quedo Si te largas, pues me largo Y aquí todo se acabó Y son los recoditos, mija Si te vas a ir, pues vente Si te vas a ir, pues vente Lo dejo todo en tus manos, ni me estreso, ni me clavo Tú tienes la decisión, si te vas a ir, pues vente No te sigo más el juego Si te quedas, pues me quedo Si te largas, pues me largo Y aquí todo se acabó No te sigo más el juego Si te vas a ir, pues vente Si te vas a ir, pues vente